Bueno, muy bien, vamos a hablar de él, que se llevó ayer todas las miradas y que tiene antecedentes como modelo publicitario. Estamos hablando del Pocho Labessi, es el nuevo Sex Involver. Así parece, parece que lo descubrimos ayer, hace apenas algunas horas. Nosotras cuando, bueno, por supuesto que en realidad viene contra una larga carrera futbolística, pero yo creo que esta cosa del Mundial, de ver los partidos, ¿no? Digo, de que las mujeres también estemos prestando atención al fútbol, por lo menos las mujeres que no miran partidos frecuentemente, hacen que descubramos a personajes como el Pocho Labessi, que parece ser el nuevo Sex Involver. Bueno, a ver, cuerpo tiene. Está bien, pero ahí está retocado, es una gráfica sensual, qué sé yo. Sí, es cierto. Bueno, de hecho, está como modelo publicitario de una marca muy conocida acá en la Argentina, de ropa masculina, tiene muchos tatuajes, que siempre los tuvo. Pues este hombre, que ahora lo vemos así como el nuevo Sex Involver, que despierta los suspiros de toda la platea femenina, tiene un antes y un después. No, la del antes es terrible, es terrible. Es otra persona. Miren lo que es el antes, cuando estaba acá, que jugaba en San Lorenzo. Es un gordito arrepentido, podemos decir. Es un canto a la esperanza lo de Pocho Labessi. De gordito, de gordito, la verdad, gordito inútil, pasó a un físico impresionante. La verdad, tenemos esperanza todos. Y aparte, a ver, esa cuestión pícara, por así decirlo, que en realidad fue muy criticado, lo que le hizo a Sabela. Sí. ¿Crees que de alguna manera ayudó al margen de sus buenos abdominales y demás a conquistar a algunas mujeres? Porque la realidad es que nosotros los criticamos, pero en las redes sociales, lamentablemente, era como el ídolo Labessi, como piola, canchero. La frase es, lo bien que le hizo Europa a Labessi. Sí, claro. Esa es la frase. A la mayoría. Si se quedaba acá, estaba como el tipo de la izquierda, seguía como el tipo de la izquierda. Bueno, ahí están las exigencias del entrenamiento europeo, ¿no? Por supuesto que es distinto del argentino. A ver, resumiendo, tiene... No, el acceso a todas las marcas. Ah, le dijeron. Sí, pero además... O eres flaco y te haces millonario. Tiene horas de entrenamiento encima. La plata mejora, ¿no? La plata mejora, indudablemente. Sí, por supuesto, claro. En cuanto al estado físico, en cuanto a la postura, pero en otras cosas no. Para ustedes como hombre, ¿es un hombre fachero, por así decirlo? Sí, el de la izquierda es re fachero, mirá. No, ahora, actualmente. Actualmente. Tiene su pinta, el tema es que... Está flaco, eso sí, solo envidia. Por lo menos 10 centímetros más, ¿no? Es exagerado, es exagerado la... Con nosotros no tiene chance. La lago por parte de las mujeres. No, no, pero tiene su pinta. Bueno, y además así conquistó a Janina Esquerpante, que es un mujer, que es una modelo... Está más linda que él. Preciosa. Linda, Janina. Qué bueno. Está más linda que él. Sí, hace años, ¿no? También. Él es padre, pero no tiene un hijo, tiene un chiquito de 9 años, creo que tiene un hijo. No con Janina Esquerpante, pero además hay un movimiento en Facebook a favor justamente del Pocho Labessi. El título me da miedo. Es para que se saque la camiseta. Ahí lo estamos viendo, mirá. Movimiento para que el Pocho Labessi juegue sin camiseta. Así de rápidas somos las fans mujeres del Pocho Labessi. Ya tiene como 94 mil visitas. Bueno, en esa foto de perfil, está con un sombrero y demás. Por eso. Está muy lukeado y por lo tanto llama la atención. El tema es el torso, punto, de Labessi. Pero escúchame, yo te agarro a poco. Los abdominales. Muchachos de la redacción lo lukeamos así con las marcas con las que se viste el Pocho, lo llevamos al gimnasio un rato y si no, le hacemos Photoshop. Lo agarramos a nuestro productor, a Nico, a Lewin, que está por ahí en la redacción. Le hacemos todos estos retoques y ¿sabés qué? ¿Vos decís que Lewin queda así? Por supuesto. Bueno, pues ahí está. Sí, sí, claramente. Lo bancamos, lo bancamos entonces desde acá.